¿Lo llamaste, Alfredo? Sí, sí, no hay novedades. ¿Y a Clara, la abogada? Hablé con ella también y me dijo que si Martín no aparece estamos perdidos porque Constanza es nuestra tutora. Pero es injusto, nosotros tenemos que hablar. Sí, Cococha, quédate tranquila que juntos vamos a hacer algo, ¿sabés? Yo estaba tan segura que esta vez te iba a salir bien con Martín, con la monita, pero esta desgraciada de la momia. Esta fue la última vez que me dijeron momia en esta casa. Para que vean que esto va en serio, chicos. Rosa, hace las valijas. ¿Me va a echar? No, la estoy echando. Ya, esta noche no la quiero durmiendo en esta casa. ¿Quién te crees que es eso, Constanza? Vos no nos podés hacer esto. ¿Que no puedo? No, no podés. ¿Quieres ver cómo no puedo? Se calman o atrás de Rosa salen ustedes. Es que no me venga a decir que no le pago porque yo no era así. La cosa es que cuando me pido... Petisa, qué suerte que te encuentro. Me tenés que hacer un favor, por favor. Mirá, ¿cómo me va a pegar esos sustos, Cheno? Qué insistente que sos. Ya te dije que guita no tengo. No, no, si no es por guita, Petisa, no es por guita. Necesito que me safe que está el trago de la subnormal, que me vienen persiguiendo. Mirá, Rolando, si a vos, Vite, le decís que sí a cualquier cosa, yo no tengo problema. Bueno, genero, genero, genero energía, la tengo que largar por algún lado. A mí no me digas, Vite, después de... Dale, dale. Deje ahí, dale. Cerrá la puerta. Me vas a encontrar, basta. ¿Qué te pensás? Oye, ¿que te tengo miedo? ¿Te pensás que te tengo miedo? Sí, te tengo miedo. Bueno, te tengo miedo. ¿Y qué? Pero a Rolando no te lo voy a dar porque yo lo conozco desde mucho antes. Si querés te dejo al chiqui para vos. Rolando, conmigo, conoció el verdadero significado de la palabra... ¿Obesidad? No sé cómo agradecerle, señor cónsul, todo lo que está haciendo por Martín y los chicos. Por supuesto, y cualquier novedad manténgame al tanto. Le reitero, muchísimas gracias por todo. Adiós. Adiós. ¿Qué pasa, Ferretti? ¿Qué necesitas? Iba a decir la palabra amor. Y vos lapisoteás esa palabra. Y yo te voy a decir una cosa. Tené cuidado, ¿eh? Tené cuidado porque la obesidad es una enfermedad y te puede tocar a vos. Sí, es verdad. Y yo te digo una cosa. Cuando pases por un espejo, mirate y decís no a la discriminación. A la discriminación. Sí, a la ley de los talles. Sí, a la ley de los talles. Sí, lo voy a decir. Una pregunta, Pochi. ¿Vos tenés barba? No, tengo bozo y bocio. Pero no se lo digas a nadie. No, no digo nada. Bueno, ay. ¿Cómo se pone? ¿Viste? Le digo lo de que es un pan poquito rellenita. Está. Si come pan todo, como un kilo de pan. Y bueno, Debbie, allá cada uno, che. ¿Allá dónde? ¿Allá? ¿La pieza de Pochi? ¿Dónde? No te tenemos miedo, bruja. No vale la pena, Cococha. Sí, vale la pena. Decí todo lo que me quieras decir. Dale, desahogate. Porque si te queda adentro, podés explotar. ¿Qué más? Pero si vos te fregás en todo, Constanza. ¿Qué estás hablando? Qué desagradable que sos. No me faltes el respeto. No, a usted le falta el respeto. A esta familia, a Martín, a todos. Ay, mire, Rosa. No creo que la situación que se encuentra a Martín le puede importar lo que yo haga o diga. Qué situación, Martín. Está vivo. Está vivo. ¿Entiende? Lo siento acá. Ah, no me diga. ¿Qué, es medio ahora? ¿Por qué no me la llama Marilyn Monroe, que quiere saber quién la mató? No, 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 no. ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a pegar? Rosa, Rosa, no vale la pena. Lleva a mis hermanos arriba que yo voy a ir a con ella. Vaya. Ferretti, tengo mucho trabajo. Te pido, por favor, no te tengas para decir. Ferretti, me estás orcando. ¿Qué está pasando acá? Ferretti, me quiere matar. ¿Cómo lo va a querer matar? Alfredo, está jugando, no ve. ¿Por qué me lo estás viendo acá? Hola. Mire, le repito que yo soy su secretaria, no su guardaespaldas personal. Defiéndase solito, Alfredo. Por favor, al diario. No sé tratar con zombies, aunque debería, porque esta empresa abunda. Es un cardumen de zombies. ¿Para qué me llamó, viste? Te vas a la cámara. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quería, Alfredo? Oh, el pescadito, qué lindo el pescadito. A mí me será el delfín. Ay, me encanta, yo sé saludar las mija. A ver. Pero no puedo hacer la onda. Sí. ¿Qué quiere, Alfredo? La corbata, la jugada. ¿Y llama siempre, todo el tiempo? Ay, no sabes para qué. Es una cosa constante. ¿Qué hacemos? Pedimos una pizza. Ahí, dale. Una grande anchoa. Ay, no, anchoa no. ¿Por qué? Un poquito de calabresa, el resto de todas anchoas. ¡Listo! ¿Estás picando la coreografía de Michael Jackson? Sí, me encanta. Ay, me encanta. Deja salir de la tierra. Porque tiene más efecto. ¿Qué quiero? Ay, Debbie, terminá, la che. No tengo, viste, estoy acá colgando la ropa que tengo que hacer cosas. Rolu, ¿no lo viste vos por acá? Tal vez, quizás. No lo vi a Rolu. No tengo tiempo que perder con lo que está pasando de la mono, que no aparece. Tienes razón, y Martu. Ahora voy a ir a internet y me voy a fijar a ver si se sabe algo de Martu. Porque, pobre, era tan lindo y todo que es una pena perderlo, ¿no? ¿Y sí? Sí, me parece que sí. Te mando un besote, Kimu, te falta esto. Sí, ya, órralo, que estaba colgando. Te recibe, ¿no? Sí, gracias. Llévatela. Dale, anda acomodándome. Y cuando salís, cerrame la puerta, bueno. ¿Sabés que ya está? ¿Qué? Ya está, ya. Ah, que sos una amiga, Ambrela. Te voy a agradecer toda la vida. ¿Sabés qué? Veníte, va a la pieza, va a ver cómo me va. A mí me gusta apagar con fricción. Vení, vení, yo voy a la pieza. ¿A qué viniste? Esta es mi casa también. Y no me mires así, porque para mí también es bastante desagradable tener que hacerme cargo de tres chicos que no tienen nada que ver conmigo y son bastante... Mirá, escuchame una cosa, nadie te pidió nada, así que tómatelas. ¿Por qué me odiás tanto? Porque sos una perra. Te lo digo, sos una perra. ¿Ah, sí? Y en esta situación no jodés a nosotros. Ah, mira vos. Mira vos, qué bien. ¿Vos te pensás que yo esto lo hago a propósito, que no tengo pasatiempos más interesantes? Yo sé qué es lo que te pasa a vos. Vos estás celoso. ¿De quién? De mi hijo. Porque es el heredero, el primogénito, el legítimo hijo de Martín Quesada. Sí, ¿no te cansás de decir tanta boludece por día? ¿Sabés que no? Cuento a veces. Pero ¿sabés que no? Para nada. Pero tenés razón, mirá. Vamos a hacer una tregua por el bien familiar, por esta convivencia que vamos a tener que soportar. yo te dejo en paz a vos y ustedes me dejan en paz a mí. Ahora, si mi hijo o yo nos sentimos amenazados por algún miembro de esta familia, prepárense, porque van a ver quién es realmente Constanza Insúa. Molita, si dejaras de lado el orgullo podríamos construir un refugio mucho mejor para los dos. Yo estoy muy conforme con mi refugio, Martín. Ah, qué lindo refugio. No me venga a adornar la píldora ahora. Acá adentro voy a dormir yo solita. Si su refugio quedó hecho una porquería... Ah, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Que el mío quedó mucho más chachi. El de usted quedó muy... nada, poca onda. Muy deconstructor de Gianni Gidero. Bueno, tengo que reconocer que el tuyo está muy bien decorado, muy colores de la boca. Tengo que reconocer que me las arreglo bastante bien para este tipo de cositas. Sabés que sos muy lindes y que te amo, ¿no? Sí, por supuesto que lo sé, pero también soy muy honesta. Así que se lo voy a confesar. No quiero que se ande enterando por ahí, ¿sabe? Bueno, estamos en el medio de la selva. ¿Quién me va a venir a contar un chi? Ok, ¿se lo cuento de una? Dale. Cuando era chica me apreté un boy scout. ¿Eh? ¿Y? Que era un tarado de sando pero me enseñó a hacer unas casitas geniales. ¿Dónde vas? A buscar algo para comer pero para mí solita. Nena, estamos en nuestra luna de miel. ¡Guau! ¡Qué gran luna de miel! No me quiero ni imaginar lo que tiene pensado para la boda de plata. ¡Qué papelón!